Tu sabes que lo que, tu sabes que aquí estamos la gente bacana Forestial Music la casa de centavos Para los que hablan mucha mierda, nosotros tenemos el El retardado pepe ya tu sabes El y el tatuaje de este lado metiendo mano El morenito Manoscoro Music.com ya tu sabes que lo que Ya, 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 vamos a freestyle Ey, mira que heavy, heavy Ey, mira que heavy, heavy Ey, mira que heavy, heavy Tu sabes manito que nos cobramos y te bajamos en alta Manito soy una volante, el centavo tu sabes que rapeando tiene su grasa Al que se pase loco lo mandamos pa' su casa Es que bajamos con un flow manito de la NASA Tú mira que suave le ruido si te ciega Manito tu sabes claro que tu eres una perra Tu no improvisas manito, tu no le metes En esta vaina loco, tu eres un carimete Estamos en alta manito jalando de hookah Estamos claro loco de que rapeando tu no te busca Una vaina heavy manito ante la nuca El vizar da heavy, puta la buca Mira que heavy martilla el beat conmigo mandando Tu sabes que yo si soy en si bacanisimo Tu sabes que lo que es bien aperisimo Aquí con el pepe y el y tatuaje aperisimo Le llega muchachos que estamos aquí en coro Oye que lo que es que estamos puestos para el moro Contigo no quiero coro porque tu eres palomo Y si te pasa loco te damos lluvia de plomo Pa' lo lambe jerry y lo lambe hookah Lambe calcone manito que no se busca Desde quieto loco tu sabes que aquí rapeamos Y al que se pase le damos cubietas de palo No te manco loco venimos improvisando Retardado tu estas claro loco lo mas bacano Que lo que es mi hermano bloco Pome el rige es que somos así Rakando somos uno y si Que es lo que es mi hermano estamos alumbrando Enfocando la hookah que es lo que es para iguayo Tu estas claro como es que ya estamos El era y el pepo una vaina sicario El centavo también son pa' yo la pa' el Pa' que ustedes vean que lo que es con nosotros no El centavo pa' el Ahora llegue yo que me llamo Elie Sel Los que estamos a cuarta siempre con pila de mujer Haciendo una vaina como debe de ser Viste estamos haciendo vaina pa' que te la lucah Aquí con la manguera jajando la hookah La gente bacana con las hermanas Y tu sabes mi hermano le damos con la macana Llegamos en la mañana y estamos aquí en esto Tu sabes mi hermano que andas con un exceso Ponme el V Quinta ese V Que me gusta mas ese y me quiero poner un D Estamos aquí la verdadera gente Lo que controlamos es rap Claro esta es el ambiente Llega que lo que manen es no vidente Y llegamos la gente con pila de rap Haciendo la lírica clarita de verdad Ya tan claro ya manito que los vamos a buscar Con la tola y la tanga y el manito que no hay maná Aquí hacemos chimenea humo Tu estas buscando en esta vaina manito Aquí no somos raso Metemos la mano y te metemos el brazo entero Porque somos enteros manito vete estamos entero Pero esos files de humo pa que tu le llegues Que tenemos rabia manito Aquí están todos los claves del centro Estaba improvisando manito que esta pasando Lo que pasa que estamos claro que no te estas buscando Tu puedes estar viajando Nosotros no estamos viajando Pero tenemos manito su hacer que parecemos que estamos de aquí al lado No te pases con la gente loco que tienen tos Pero manito no bebemos del laritos Tu le llegaste a manito que sin copias Esto es rap y si te pasa manito Tu sabes tu la vas a matar Ya, ya, ya Burlao del sistema Hey, burlao del sistema Al que se enfante Yo lo siento Andamos burlao en un 200 Aquí en 300 En el movimiento Aprende viste que lo que la gente del talento Fue por la del sentado Ya En Que